Bienvenidos a No Solo Feria y bienvenidos a la Feria de Abril de 2024. Este año hemos comenzado la feria un poco dura, porque ha empezado a llover los primeros días y bueno, a partir del martes ya ha dejado de llover y el miércoles ya ha habido un montón de gente. Está bien, más o menos, pero podría no haber llovido. Es una de las primeras ferias que hemos hecho en 2024, así que ya empezamos la temporada. Sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos, chicos, pero he estado haciendo muchas cosas que pronto veréis. Estaría mandando un saludo a las personas que también están viéndome desde Sevilla, desde la Feria de Abril de Sevilla o desde otras partes de la Feria de Abril. También se hace en Córdoba. La Feria de Abril se hace en muchas zonas, no solo aquí en Barcelona. La Feria de Abril, una feria llena de arte, tradición, cultura. Personas de todas las ciudades vienen, niños, personas adultas, mayores, adolescentes, personas de todas las razas, todas las culturas, personas de todas las partes del mundo. Mi nombre es Julio da Silva, para no solo es feria. Espero que os guste. Dejadme un buen like. No voy a decir un número exacto. Voy a decir que me dejéis los likes que queráis y ya está, pero dejadme muchos likes, por favor. Inscribiros. Y nada más que decir. ¡Vamos allá! Que guapa se ha puesto mi niña pa' ir a la feria, pa' ir a la feria. Que guapa se ha puesto la niña pa' ir a la feria. No me acordaba, no me acordaba, hay feria de abril de esta semana. Me he emborrachado y no me acordaba, no solo es feria, también es arte. Y la niña se ha puesto guapa, porque la feria lo vale. Es tradición y es cultura, no es nuestra, y de los feriantes. Porque la feria, no solo es feria, también es arte. No solo es feria, también es arte. Que guapo se ha puesto mi yerno esta mañana. Se ha vestido de sevillano y mi niña de sevillana. Y ni yerno le ha dicho a la niña. Vente, gitana, vente, que te llevo, que hay feria esta semana. Bueno, pues aquí estamos, otro año más, en la feria de abril de 2024. Como ya he dicho, este año ha empezado un poco chungo, porque ha llovido los primeros días. Sobre todo el sábado y el domingo, que son los días más importantes. Esto hace que perdamos mucho dinero los feriantes. Es triste ver como tanta gente pone su empeño, su ilusión, sus ganas y su dinero. Gente que pone 5.000 euros en una sola atracción y el primer fin de semana llueve muchísimo y pierde muchísima cantidad de dinero. No solo los 5.000 euros del puesto que cuesta montar aquí, sino también pagar gasolina, empleados, transporte, etc. Dicho esto, está viniendo bastante gente, la verdad. El miércoles tuvieron que cerrar el aforo. Había gente que no podía entrar, que venía desde las carpas. Y gente que quería ir desde la feria a las carpas y no les dejaban tampoco por el aforo. Esto sucedió el miércoles, que había fiesta. Aquí vemos en detalle cómo no puede pasar la gente por ese lado. Les dicen que se vayan para el otro lado y hay que dar una vuelta de grandes dimensiones. Los orígenes de la feria de abril datan de 1846, cuando los concejales José María Ibarra y Narciso Buenaplata tuvieron la idea de celebrar una feria anual de 3 días de duración. ¿Qué tendría lugar el mes de abril y con un carácter mercantil para compra y venta de ganado? Bueno, al menos esto es lo que sale en internet, yo no sé tampoco. En teoría, esto sería la feria de abril de Sevilla. Aquí en Barcelona estaríamos en la número 51. El año pasado se celebró la número 50. Y aquí en la feria de abril, que a la gente tanto le gusta venir y bailar, pasárselo bien, podemos encontrar casetas de todo tipo. Casetas de Cerdañola, casetas de muchas culturas, casetas latinas. Che, y acá tenemos una caseta argentina, pibe. Incluso políticas. Aquí tenemos una caseta de box junto a una de Ciudadán. Y no solo hay baile y atracciones en la feria de abril, también podemos encontrar entre la cultura de la feria la gastronomía, ¿no? La comida, porque es normal venir a la feria y comer. Y no, no comes, no te mueres. Podemos encontrar grasas, podemos encontrar también churros, tapas y, como no, ya hablando de comida, también bebida. Ojitos que hay por todas partes, está claro, en cada esquina hay uno. También podemos encontrar casetas con tipos de juegos diferentes, fútbol, dardos, de todo tipo, ya lo sabéis. Bueno, aquí estamos viendo cómo soy Messi en persona y meto todos los goles posibles porque soy el máximo goleador de la liga. También tenemos a la Mónica que me dice que me ponga en la izquierda porque ella es turda. Y ella también mete un golazo que flipas, ¿sí? Yo no estoy montado en la feria, está mi familia, pero yo no tengo atracciones, vine con amigos, aquí están, saludando. Y también vine a darle una vuelta a mi hijo y estar con él en un buen rato. Y ya está, y poco más, porque yo en casa estoy haciendo cosas. Aquí os dejo un pequeño adelanto de lo que estoy haciendo en casa. Me gustaría parar y hacer un pequeño inciso aquí. Esto es todo lo que he estado haciendo este invierno, hacer cosas en casa. Y estoy preparando un vídeo y me gustaría que lo supierais ya para que tengáis ya hype, para cuando vaya a subir ese vídeo. Así es, estaba arreglando el torito en casa y lo estoy renovando. Y me gustaría muchísimo que lo vierais, pero llevo todo este tiempo trabajando en ello. Y aquí estáis viendo un poquito tal como estoy haciendo las cosas, pero ese vídeo llegará dentro de poquito. Y esa es la razón por la que no he subido vídeo en todo este tiempo, porque he estado poniendo todo mi esfuerzo, ilusión y de criticación a arreglar el torito y hacer este vídeo tan largo y tan importante para mí. Bueno, hay una persona que dice que tengo el canal abandonado y que no estoy haciendo nada. Bueno, pues aquí estás viendo lo que estoy haciendo, ¿vale? Para ti, para que te calles la puta boca, ¿eh, niño? Seguimos con la Feria de Abril. No solo es feria, no solo es feria. Y aquí tenemos las atracciones. Tenemos el barco vikingo, el Xtreme y todas las que hemos visto siempre y sabemos cuáles son porque siempre han venido a la feria. Aquí las tienes, para que te subas. Y aquí tenemos esto que es de mi hermano. Ven aquí, cuélgate y recibe un premio valorado en 50 euros. ¡Gracias! 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 Y aquí también tenemos el de mi hermano que ha estado este invierno haciéndole cosas. ¡Gracias! 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 todos los grandes, de mis padres, de mi familia, de No Soles Feria, para vosotros. Gracias por ver el video. Y aquí, pues para ir terminando, tenemos ya el látigo, el simulador, el castillo del terror, la noria, que es la que tengo en la camiseta del logo. Ya has visto la pista, ya has visto la rana, y todas, todas las atracciones. Siempre me decís, graba las atracciones, graba las atracciones, como si nunca las fuerais visto, como si en todos los canales nos sacasen siempre las mismas atracciones, una y otra y otra vez. Pero a mí, que estoy intentando sacar cosas nuevas, cosas ingeniosas para el canal, cosas interesantes. No, Julio, graba las atracciones, porque no estamos hartos de verlas ya. No estamos hartos de verlas girar y girar y girar y girar y dar vueltas y vueltas y vueltas. No, Julio, grábalas, grábalas, Julio. ¡Pues aquí están! ¡Míralas cómo saltan! Feria tras feria, tras feria, durante años y años y años. Pero tú, anda, que quieres verlas otra vez y otra vez, y en todos los vídeos, igual, igual. Pero luego esos vídeos no tienen reproducciones. Los que tienen reproducciones son los vídeos ingeniosos. Pero no, ellos quieren vídeos de feria. ¡Pues toma feria! Bueno, sí, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que me dejéis muchísimos likes, que os suscribáis, que me sigáis. Ahora me he convertido en un dibujo animado porque es lo que hay. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima feria. Gracias. No solo es feria, no solo es feria, no solo es feria. No solo es feria.